Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es lo que les pasó a los discípulos cuando estaban en el tabaco. Que pensaban que para ellos ya no había solución. Que tenían una situación tan grave, tan grave, que allí iban a morir todos. los discípulos. No había salido. No había salido. No había salido. Sin duda, que cualquiera de nosotros, que no nos vayamos de prisión, todos hemos pasado por situaciones en que nos hemos visto muy angustiados. Que veíamos que la cosa se complicaba, que se complicaba y que hemos pensado aquello de ¿y qué va a ser de mí y qué va a ser de nosotros? Pues bien, hoy la palabra de Dios viene a tratar de dar a nosotros una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Pues sabemos que no es ninguna filosofía, no es ningún partido político, no es ningún sistema social, no es ninguna cuestión tecnológica. Y ahora la respuesta no es otra, sino nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro único Salvador, nuestro único Señor. El único que tiene poder para decirle al mar que se calme, al viento que se vaya. Y ahora la pregunta es, ¿y yo creo realmente que Jesús es el que puede salvar mi vida? ¿El que puede sacarme de ese atolladero, de esa situación sin salida en la que me encuentro? Seguramente os pasará, como lo que pasa a mí. Que ciertamente todos tenemos memoria, vamos cumpliendo años. Todos tenemos memoria de que sí, Dios nos ha salvado, nos ha salvado de tanta situación. Seguro que si pudiéramos aquí ahora compartir, compartiríamos muchas experiencias, cada uno de nosotros donde nos hemos realmente sentido salvados por nosotros. Salvados por nosotros. Ahora bien, ¿qué significa? Que siempre que aparece una situación nueva, un nuevo reto, una nueva dificultad, un nuevo problema, una nueva situación de angustia. Tengo una pregunta. Sí, sí, me ha sacado de esto, me ha sacado de aquello, pero ¿me podrá salvar también de lo que ahora estoy? Esto no solo a nivel personal. También nos lo podemos preguntar a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestra sociedad, a nivel de nuestro país, a la iglesia. ¿A dónde va la iglesia? ¿Qué futuro espera la iglesia? ¿Qué futuro espera a las congregaciones religiosas? ¿Qué futuro espera a esto de las misiones? Vamos a unirnos. Se nos invita a que también aquí y ahora confiemos en la iglesia. Y para eso, ¿qué se nos invita? Pues a que nos tomemos muy en serio lo que nos ha dicho el apóstol Pablo en este versículo del capítulo quinto de la segunda carta. Nos aprende el amor de Cristo a considerar que si uno murió de todo. Yo os invito a derragar una y otra vez. Siempre que nos veamos en una situación de dificultad, de peligro y de angustia. Siempre que nos veamos sin salida, miremos a la iglesia. De hecho, los misioneros, ¿qué se os va a ir todos? Para que en esos momentos más difíciles, mireis a esa vida. Y a considerar qué es lo que aconteció en esa vida. Qué es lo que sucedió en esa vida. Porque si miramos con ojos humanos a la cruz, ¿qué es lo que le pasó durante mucho tiempo a apóstol Pablo? Mirando humanamente a la cruz, ¿qué pensaba? Que aquello era un escándalo. Alguien que había muerto condenado por las penas. Condenado por la ley. Porque siendo hombre se había hecho dioso. Aquello que es una vergüenza, un escándalo. ¿Qué es para nosotros? Es algo que nos echa para atrás. Que decimos, aquí no hay nada. Esto es un desastre. Fíjate cómo ha acabado esto. Sin embargo, si miramos el amor de aquel que muere en la cruz. Su amor pleno por nosotros. Su entrega plena por nosotros. Y cómo gracias a esa entrega, a ese amor llevado hasta el fin, rompió ese culo que parecía que todo lo podía, la muerte. No hay nada. Porque bueno, ese calmo en la tempestad de un lado, la verdad que a los que se la calman, pues qué quieren eso de todo. Porque si uno está en un medio en una tempestad, y aquello donde se acaba, qué ha gustado. Pero en realidad, lo que todos queremos que se resuelva en nuestra vida, lo que nos angustia del todo, es que podamos morir y que podamos morir para siempre. Esa perspectiva de que nuestra vida termina con la muerte. Es lo que a todos nos llena de una angustia insuperada. Por eso, Cristo, muriendo y venciendo algo, es como realmente ha calmado las aguas de este océano, que es el mundo, que es nuestra historia. Ha calmado el viento, que continuamente está soplando para hacernos ver nuestra pequeñeza y nuestra alimentación. Por eso, nosotros ya no queremos conocer solamente a Cristo según lo humano, sino queremos conocer a Cristo tal y como nos lo revela y nos aviviesta nuestra fe, como el único Señor, como el vencedor del pecado y de la muerte. Y nosotros en él, haciendo nuevas todas las cosas. Porque de lo que se trata es de que comprendamos dónde está la novedad de nuestra existencia. Y si realmente nosotros, convenciéndonos de este amor, llenos de este amor, caminamos hacia esta novedad. O, si dudamos, si nos llenamos de miedo, si nos llenamos, nos dejamos dominar por nuestras angustias, por nuestros temores, entonces, ¿a dónde vamos? Claro, a lo que todos sentimos que es seguro, a lo de siempre. Pues no, el Señor nos invita a que nos lancemos, sostenidos en su amor. Lo que decía la oración colecta de hoy, jamás dejas de tomar a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por eso, es a lo que la Iglesia, en este decimosegundo domingo del tiempo ordinario, nos invita. A que nos instalemos en el sólido cimiento del amor de Dios. Y edificados sobre ese sólido cimiento, nos lancemos a lo que está por aquí. No dudemos que el Señor está ahí con nosotros. A veces, puede parecer que está dormido. Es verdad que, cuando estamos en una situación de estrés, conveniente, porque hay que hacer muchas cosas. Pasar a los dos días preparando las cosas de la misión, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Que de repente nos encontremos con alguien que está todo calmoso, hay que no se mueve, sentado, tranquilamente. Parece que no va a poner la costa. O sea, que nos da mucha ilusión encontrarnos en un lugar de solas. Cuando estamos ahí todos nerviosos, y hay alguien que está ahí, con toda la forma del mundo, como si no para todo. Alguna vez nosotros nos habrán dicho, mira, no te ahogo, porque... Pues eso es lo que hago, nos pensamos que veas esto. Nosotros aquí, tú durmiendo. ¿Cómo se puede confiar en una circunstancia esa? Nuestro Señor nunca vuelve. No vuelve en el reposo. El guardia de Israel, que dice el santo. Por eso, confié en Dios. El Señor está con nosotros. Sintándonos realmente fundados en su amor. Y ahí, sólidamente fundados por ese amor, no tengamos ningún miedo. Porque el Señor lo puede confiar todo. Ha vencido a la muerte, y nosotros hemos vencido a la muerte. Gracias. 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 Con espíritu misionero, dirijamos al Padre nuestras súplicas, como todos vosotros, nuestros hermanos, a quienes ha salvado el primer misionero, Jesucristo, con la fuerza del Espíritu , por el Papa Francisco, nuestro discorso, callos y todos los pastores leímanos, para que el Señor les bendiga a todos los pastores leímanos, para que el Señor les bendiga a un Por lo que el Señor les bendiga a Él es la verdad, gracia, de la alegría y de la misericordia que en esos tiempos difíciles caer encima de la iglesia. Por los que surgen de cualquier modo, especialmente por los que surgen por causa de su crente susto. Para que no espacen nunca la montanía que te llevas compartido su fe de esperanza y caridad. Provemos así. Por las familias cristianas, para que su vida sea el ejemplo de este viva para quienes en nuestra sociedad se encuentran la vida que es cristiana. Provemos así. Por todos los jóvenes en esta celebración somos enviados por la Día del Sistema de I. A la visión. Para que esta experiencia y la vida en todos los ministerios con el que entre nosotros sea deseo de crearnos a vida. Provemos así. Provemos así. Provemos así. Por nosotros para que comentemos nuestra vida el deseo de llevar al Cristo al corazón de nuestros hermanos, los hombres y mujeres que viven más cerca y también los que viven más lejos de nuestro país. Provemos así. Reciben Dios eterno las oraciones de la Iglesia que celebran por causa el gran misterio de nuestra vida divina y dan cumplimiento y también las oraciones de los que les necesitamos. Con los Cristo y los que les necesitamos. Para sacar polvos y con la ayuda a los pensioneros hemos realizado muchas actividades y entre ellas una gran campaña de recogida de medicamentos o de materiales conmigo. Con este gesto queremos dar las gracias a todos los que han colaborado para que podamos llevar ayuda a los lugares de misión a los que les necesitamos. Todo lo que somos y lo que tenemos somos Señor para conocer que somos los hombres del Salvador para corresponder y hombre fuerte conllevar el mío nuestra vida en tu alma es de la vida porque es de amor seguimos antiernes con el destino de todas las naciones y en tu vida y Señor nuestro puerta en tu corazón y intelecto al 역시 como hay ¡Gracias por ver el video! 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 y perdóname nuestras experiencias como también nosotros que producamos a nosotros en nuestro rey en una libertad de la vida y en la libertad de Dios y en la libertad de Dios líbranos de todos los males y Dios los hermanos de los más para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación mientras esperamos la gloriosa vida en nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que triste ha los apóstoles la paz os dejo y paz os doy no tenías en cuenta nuestros pecados sino la fe que tienes que estar y conforme a tu palabra concedele la paz y la unión tú que vives reines por los siglos siglos que la paz del Señor esté siempre como todos los hijos y la paz nos damos los apóstoles ¡Gracias! 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 Amén. 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 Misioneros Caberneros y Franciscanas Misioneras de María, con destino de Reita y Marruecos, seis personas. Jóvenes para la misión. Delegación étnica en Discopal de Misiones de Madrid. Con destino Cuba, doce personas. Selvas Amazónicas. Con destino Selva Peruana, Guatemala, República Dominicana, Cuba y Bolivia. Dieciséis personas. Movimiento Cursillos de Cristiandad. Con destino Mollobamba, Perú. Quince personas. Parroquia de San Germán. Con destino Pedernales, República Dominicana. Veintiuna personas. Campos Visioneros de Trabajo. Destino Tángel y Lisboa. Sesenta personas. Parroquia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Destino Etiopía. Nueve personas. Fundación Manuel María de Cunha. Religiosa Antioquanía Inmaculada. Con destino Perú, Medilla, Brasil, Cuba, Colombia e India. Número, veinte personas. Padres Transfiscalia. Con destino Perala, India. Cuatro personas. Y Asociación Solidaria Universitaria. Con destino Nicaragua. Treinta personas. Oramos, benditos al Señor. Que bendiga a todas las personas. con su generosidad, con su saludo a todos, con su minuto. Te bendecimos y adabamos a Dios, porque según el principio de mi Pablo, en esa litoria, te uníaste a Cristo al mundo para alucinar a los hombres por la infusión de su sangre y heráclos de la enfermedad, y heráclos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber bendecido a la muerte, antes de su vida, quien dio a los hombres como dispensadores de su amor y su poder, para que anunciaran en la luz entre ellos el Evangelio de la vida y purificaran los expedientes de su relato, de su mismo salvador, que pedimos ahora, que dirías, tu voluntad, tu mirada, la goza, sobre todos estos dos personas, jóvenes, millones, niñas, que fortalecidos, por el signo de la cruz, enviamos un mensajero de salvación y de paz, con el poder de su brazo, guía al Señor sus pasos, fortalecidos, con la fuerza de su brazo, para que, descansando, no les vean. Que sus palabras sean un hecho de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dignas de Padre, para que, incluir, en sus corazones, el Espíritu Santo, para que, todo, para todos, atraigan a muchos a todos, y que te abren, sin pensar, en el que se, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Gracias. 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 Señor Padre, Señor Padre, que hiciste la cruz del Espíritu, cuénte de toda la bendición, y origen de toda la vida. Dignas de bendir estas cruces, y haz que quienes las viven a la vista de los hombres, se esfuerzan y ponérselo a nuestro mando en el Espíritu, en vida y reina, por los signos, por los signos, a la vida. Precid este signo de la voz de Cristo y de nuestra fe, preditad a Cristo, y este glorificado fuerza de Dios, y sabiduría de Dios, y amén. Voy a encontrar muchas veces, aquí en Pocahona, ya la detalle que se va a ver en el Espíritu, y ya se ha ido con todo el Espíritu. De los vecinos, también los vecinos, y los vecinos, y los vecinos de la Alemania, escriben, que pueden haber tratado de la voz de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.